Hola queridos suscriptores de mi canal de YouTube Los Chismes de Chucho Montes Ya son 7000 seguidores, 7000 suscriptores Y aquí en Instagram y Facebook aparezco como Los Chismes de Chucho Un abrazo y bienvenidos a la información de la farándula vallenata Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz Copien Hoy quiero destacar el cumpleaños del joven artista Alex Martínez Y lo celebra con el lanzamiento de su primer álbum en vivo titulado Éxitos Y dime como hago, si me levanto pensando en tus ojos Y si me acuerdo pensando en tu cuerpo Y no es que ahora lo tenga todo, siento que no me falta nada Y no es que ahora lo tenga todo Todo esto comienza porque Alex Martínez y su banda Realiza ensayos constantemente Decidió grabar cerca de 14 canciones De destacados compositores de nuestra música Como Jorge Cedoro, Omar Geles, Alberto Tico Mercado, entre otros Y Alex empezó a montar trocitos de las canciones En YouTube y también en su página de Instagram Los seguidores empezaron a escribir buenos comentarios A decirle que qué chévere, qué buen sonido, qué buenas canciones Y esto motivó al artista Alex Martínez Conjuntamente con la agregadora digital y disquera One LPM Y hoy, hoy está disponible además de YouTube En Spotify y en Deezer Porque la gente estaba buscando descargar estas canciones Estos éxitos en vivo de Alex Martínez Así que un abrazo de cumpleaños bien fuerte Nos vemos en el Festival de la Leyenda Vallenata Aquí va a estar en Valle del Par Alex Martínez haciendo medios Y presentando esto que se llama Éxitos en vivo Un video álbum para sus seguidores En otra historia con mi vida Que están solo en mi sitio con tu amor En ti no hay culpa, yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión